Después de que la militancia eligió a 12 de los candidatos a diputados locales, el PRI está integrando un frente común con siete organizaciones políticas más para seleccionar cuatro candidatos y ganar las elecciones, afirmó David Aguillón Rosales, quien dijo que su partido no tiene problemas de género. Además, reprobó la corrupción en que incurrieron altos dirigentes del PAN a través de la empresa Oceanográfica. Un proceso interno que es una votación bastante copiosa. Hoy por hoy tenemos definidos ya nuestros candidatos en esos 12 distritos. En los cuatro distintos restantes ya vamos muy avanzados en las pláticas con los partidos que estamos dialogando con el fin de llevar un frente común, frente común electoral, que posteriormente se convertiría en un frente común legislativo. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, en estos momentos, el día martes, 4 de marzo, aniversario de nuestro partido, se le entregó a cada uno de los 12 precandidatos que participaron en el proceso su constancia de mayoría. Hoy por hoy estamos en un silencio electoral de aquí hasta el 29 de mayo que arrancan las campañas constitucionales. Yo creo que el problema grave lo tienen porque no han dado la oportunidad a las mujeres. Una oportunidad que no es una concesión que se les tenga que dar, sino simplemente tener esa apertura y conceder a las mujeres como lo son, pares de nosotros. En el caso de Pemex, en el caso de este caso de Oceanografía, yo creo que este tipo de acciones demuestran la pudredumbre, la corrupción que caracteriza al Partido Acción Nacional en la segunda parte de estos 12 años trágicos para el país. Con la cámara de Gerardo López, para RSG, informó Eduardo Sarabia.